Patrulla reactiva Patrulla reactiva Piensa y cuida Tira la basura en lugares apropiados No enciendas hogares en el campo Utiliza medios de transporte públicos para ayudar a los demás Las distancias más cortas, hazlas andando o en bicicleta Andar mola más Conducir, gastando Utiliza vueltos Te ayuda al medio ambiente Cultiva porque el medio ambiente es lo que nos conviene a todos Piensa y cuida Piensa y cuida Patrulla reactiva Tu acción reduce la contaminación Noticias de la Probe Patrulla 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 Gracias.